y que Chris Paul cuando llega a los playoff se toma su descanso lamentablemente para el equipo entonces pese a eso tenemos que darle crédito señores a que él no perdió solo si seleccionó Chris Paul o tomó vacaciones como ustedes quieren llamarle pero estaban enfrentando a quién era que estaban enfrentando probablemente al mejor equipo de esta década de las últimas décadas o al mejor equipo de la década Stephen Curry en su momento MVP Clay Thompson sin lesiones Damon Green con salud y jovencito entonces no me digan a mí señores que no pudieron él tuvo éxito lamentablemente estaba chocando con una roca no estaba chocando no estaba perdiendo con mediocre se estaba perdiendo con el mejor quizás de las dos décadas sí entonces se va a Brooklyn y allí en Brooklyn lamentablemente se encargaron de armar un equipo en base a tres super estrellas que lamentablemente solamente aportan siempre y cuando estén en salud y destacar que el único que podía estar sano y saludable era precisamente James Harden así porque Karen Irving muy buen jugador pero por su actitud y su mal en las lesiones no iban a salir adelante y Kevin Durant ya venía con lesiones señores entonces tenía un hospital y también destacar que ellos desmantelaron ese equipo la banca que tenía el equipo de Brooklyn que estaba subiendo verdad como el caso de Allen ese gran centro que mandaron a Cleveland se desmembró o sea ahí perdió todo entonces agregan tres super estrellas que solamente aportan una ofensiva pero que encima de eso lamentablemente la salud no lo ayudó para mí Harden verdad para mí Harden puede llegar a un buen equipo te pondré un ejemplo a qué equipo puede llegar Harden y puede hacer un buen papel sin embargo él se ha sacrificado ya a lo que ha llegado él podría estar llegando a Dallas para ponerte un ejemplo muy parecido al juego con con Luka Doncic sin embargo éste podría ser un macho bastante bueno así es y se toparía con Irving ahí bueno no creo que Irving sea un futuro lejano en esa franquicia de de Dallas pero para mí sería un buen macho verdad sí mira en este caso un especial a Freddy Cruz Freddy Cruz saludos para Freddy gracias gracias por la sintonía comentando pero también compartiendo el enlace para que lleguemos a más personas y sobre todo dejar sus like los likes son sumamente importantes porque cada vez que ustedes en like youtube recomienda este contenido para que le llegue a más personas el objetivo aquí es seguir creciendo y gracias a ustedes estamos logrando los poco a poco